Hola a todos, si me venía otro poquito más, se está grabando, ¿verdad? Lo que ha sido un curso, bueno, es otro video más de mi canal, es llamado Sudica Tafeta Molina Voy a jugar, hoy voy a jugar Wondersaw Lo siento por los ruidos, como siempre Me voy a limpiar la basura ¿Ese no come? ¿Ese no come? Se lo baila, pero no come Bueno, aquí tengo la familia de anglas negras Conseguí luego los lindos gatitos Aquí ya tengo el... Aquí tengo la misión con el... A ver, tresera... Oh, voy a completar la misión por fin, esta Ahora voy... No, este no Este sí Les voy a dar una nueva misión con el mono capuchino Pues ya puedo liberar esto Bueno Sí 1120 monedas Sí, 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 se lo libero Hola a todos Y ahí se van los tres laptops Muy buena, liberado... Especial tres laptops Sí, sí, se quedó esto Vacío Como está, vacío ¿Qué? ¿Qué? Tengo que liberar esto Si no tengo misión No tengo misión Pues... Pues... A liberar... A liberar... Ahora quiero liberar... Y ahora sí Y llegan todos Aceptar... Y a liberar... Tengo el mono capuchino No, esto no Mono capuchino Cuatro monos capuchinos Completar... Cuatro monos capuchinos Encontrar a dos monos capuchinos Puede ser que encontrar dos Ahí está Mi futuro mono Ellos tienen gorila también Y la tortuga también La compuesta... No... ¿Dónde va? Va por esto al ladito Mono Ahora está Una barata Oye, mono Que fue por aquí arriba Por aquí Es este A ver... Un poquito más barroquito Bien También vi que la otra misión Era en... Críar uno Otro Era en... Otro Oye... Un poquito más barroquito Porque lo viviente de tiempo No come Ay pobrecito Ay, que ya está comiendo A ver, me voy a friarlos. Y también en los leones. Friar. Voy a hacer un corte aquí. Bueno, aquí estoy otra vez. Le hice un corte en principio. Estoy grabando así. Pues. Ay, no quiero comprarlo. Quiero la tortuga terrestre. Fienda. Animales. Y aquí en este lugarcito está la tortuga terrestre. A encontrarlo. Voy a buscarlo. Aquí. Aquí. A ver. No, para que no se me hace un cerro. Ahí está la tortuga. Este era el carito. El de 25%. ¡Lo he logrado! ¡Ya tengo la tortuga! ¡Ay, no! ¡No! Se agresó. Ahí está. Querida tortuguita. Debo ponerte ahí. Sí, ya tengo tortuguita. Voy a poner. Y así ruidos hiper extraños. También tengo que ir aquí al helicóptero. Los regalitos. Le voy a dar. La gratis aquí. A ver. Esto porque sí. A ver. Un banco de madera. Bueno, está bien. Cargando, señorísimo. El nivel 15. Yo soy nivel 12. Falta mucho y poco. Ella se está friando muy bien. Tengo que rescatar las cebras. Que trata de hacer un capítulo anterior. Pero no te dien mi dinero. Así que. Ahora ya tengo más de un estudio. Trata de encontrarlo. Y tercero. Esto. Bien. Yo tengo la cebra. Qué fácil, ¿no? Facilísimo fue. Un bebé ya está listo. No sé cuál, pero ya está. Bien. Este es demasiado. Ahí. A rayas. Era blanca con rayas negras. O negro con rayas blancas. Blanca con rayas negras. Me equivoco. Ay, pobrecito. Ahí está. Ya puedo liberar a esta familia. Tengo que... Es una misión, ¿verdad? No. No tengo otra misión con leones. Significa que tengo que librarlo. A ver. Que terminen de comer. Y los libero. Liberar. Sí. Entonces me quedará una familia más de leones. Para... Para poner la reserva y luego librarlo. Ahora se van todos. Adiós. Enhorabuena. Buenísimo. Otro anuncio. ¿Por qué tantos anuncios? Yo que he hecho para merecer bastantes anuncios. Tengo que hacer las misiones que voy a encontrar más leones. Aquí. Hay una águila negra ahí. No. Una forma de saber si el niño va a ir contigo o no. En Wondersue es ver si el coche se mueve o no. Si no se mueve es que... Es que no se trabaste. Yo pienso así. A lo mejor. Recién descubro que... No pasa así peor. Yo creo que cuando el coche se mueve es que el niño quiere ir contigo. Que se aparta para la cajita. Este león, ¿ven? Se movió y viene la cajita. Yo creo que así es una forma de saberlo. Bueno, yo estoy aquí otra vez. La gacela que baila pero un poquito la guía. Sigue grabándose. Bueno, hay que encontrarlo bien. Esto. Ahora tengo que encontrar dos cebras y quería ir a una cebra. No sé qué hice, no sé qué toque. A ver. Voy a tratar de encontrar en vez de usar el T-Rex que lo voy a hacer. Nunca me salió. No, el parecer de Lufus no. El T-Rex, a ver dónde está. No lo veo. Lufus no, sin ver. Oh, ahí está, ahí está, ahí está. Está por aquí. Por aquí lo he visto. Por este lado. Ahí está. Mira cómo corre el T-Rex. Ah. Es carísimo el T-Rex. Lo siento. No tengo dinero para ti. Tendré que volver a la reserva. Ahí otra vez no. Estoy. Estoy. Oye. Los angurus no tienen nada más que hacer que picarme. A ver, a ver, a ver. Voy a ir aquí. Imagino que se carga, ahí está. La cabrita. Me compro una pizza. Esto. Me hay dinero nuevo. Me compro una foto. Esto, esto. Y me hago amigo de un oso panda. Ahora voy a volver a mi reserva. No tengo idea cuántos minutos vamos. Pero el video se acaba aquí. Adiós. Ataba a trabajar. En criadero. No tengo otro. Disponible. Jaguar. Podría ser otro mundo capuchino. Ahora que lo pienso. Así poder liberarlo en el próximo capítulo. Le voy a hacer. Aquí. Bueno, capuchino. Ahí. Ahora en el próximo capítulo lo voy a liberar. Esto es de encontrar una gacela aquí. Encontrar. Que igual que los niños me falta una familia más para liberarlo. Y esta es la próxima familia. Y luego la libero. Y la... La cera está... Estará salvada. ¡Ay, está! Pues me equivoqué. Este... El coche no se movió. Y... Y... Creo que eso solo pasa en la home lab. Así un el... Únculo donde estés. No sé. Que están ahí. Voy a criar las pirogiadoras. Tienen que hacer nivel 40 para desbloquear una tercera cuna. Pues... A nivel 15. Eso está en proceso. León. Tienen que hacer la misión del parasauro. Lo... 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 Lo tengo. este es el estivo para la misión no tengo Si no lo pillo, termino el video Si no lo pillo, voy a Adiós, hasta otra Termino el video Yo no puedo más, necesito moverme Si no los son puños, me van a matar Aquí se quedaría el video de hoy Lo siento si es corto, si les parece corto o algo así Pero así Ahí va a quedar el video Espero que les haya gustado Mucho Dejenme un like, suscríbanse Y activen la campanita Y bueno Ahí con un montón de liberaciones y con una tortuga terrestre Súper linda Bueno, de tierra se llama aquí Adiós